Aquel domingo terminaba el campeonato de fútbol de Carmen de Areco, y los dos finalistas, argentino y Newbery, decidían el título. Más de medio pueblo, apiñado en la única tribuna del estadio municipal, contra el alambrado que circundaba el predio y encima del techo de camiones y tractores del lado de afuera, se había dividido en dos. Y la cosa era que al termino del primer tiempo los equipos iban empatados 2 a 2, y así se mantuvieron ambos equipos hasta que, a un cuarto para el final del partido, Newbery hizo el tercero a su favor, pero la alegría de los verdirrojos duró poco, porque 5 minutos después argentino empató. En ese momento ambos presidentes, que compartían palco, habrán pensado lo mismo, que en 5 minutos puede ocurrir de todo, hasta otro gol. Entonces se miraron con complicidad y uno le dijo al otro, por lo bajo. ¿Qué te parece si lo extendemos hasta el otro domingo? A la pregunta la acompaño con un guiño de ojo. El otro captó la idea de más ganancias para el otro fin de semana en el aire y respondió que si con un cabeceo casi imperceptible. De manera que ambos presidentes enviaron a sus respectivos secretarios a transmitirles a los técnicos la resolución tomada en Conchavo. Estos, inmediatamente pidieron cambios, cosa que los jugadores entrantes a su vez les transmitieran el mensaje al resto de los jugadores, que era ni más ni menos que nadie hiciera ningún gol. Pero. Pero al que no le cayó muy bien la orden fue a Mandarina, el delantero estrella del Newbery, para quien si no convertía un gol al menos, ningún partido de fútbol valía la pena jugarlo, aunque su club perdiera por goleada. Y ese día todavía él no había hecho ninguno, pero a diferencia de cualquier otro partido jugado en su vida, este en particular le era muy especial porque la conversion de un gol representaba algo más importante que el campeonato local, incluso que el más importante partido de fútbol que hubiera de disputar en su vida de allí en más. Ambos presidentes se miraban con sonrisas cómplices, confiados en una entrada extra de dinero la próxima semana, cuando escucharon un pitazo a un minuto para la finalización del partido. Con el corazón en la boca, ambos dirigentes llevaron sus miradas atonitas a la cancha, justo cuando el árbitro señalaba el área chica del argentino. Penal. Un pelotazo en la mano de un zaguero del argentino en el área chica lo había decretado así. Los presidentes volvieron a mirarse, esta vez sin sonrisas cómplices, sino con aire de gravedad. Inmediatamente el secretario del presidente del Newbery salió volando hacia el banco de suplentes y le repasó nuevas instrucciones al técnico, que de inmediato se las transmitió a un jugador y este, a su vez, al ejecutante del penal, nada menos que Mandarina. Dice el técnico que patees la pelota para cualquier lugar menos para el arco, no vaya a ser que por descuido el arquero la deje entrar. Mandarina, que más que acomodar la pelota, la acariciaba, guiñándole un ojo le dijo. No te preocupes, le dijo y enseguida retrocedió siete pasos. Finalmente el árbitro autorizó la ejecución del penal con un pitazo que endió el silencio mortuorio dentro del estadio y fuera de él. Mandarina respiro hondo y empezó a tomar carrera, y mientras corría hacia la pelota recordó las palabras que Liliana, la novia, le había dicho al oído la noche anterior, cuando se atracaban en la puerta de la casa de ella, y reiterado poco antes del partido, si haces un gol y me lo dedicas, seré tuya como Dios manda. Entonces Mandarina pateo. Con la clase y eficiencia de siempre. El penal del amor by Francisco A. Valdarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.